¡Suscríbete al canal! A tu lista deseados, mejor todavía Te mando un besito, muchas gracias por el apoyo Un like, esas cositas Y aquí en Twitch lo mismo, exclamación promo Gracias Colandrus, gracias Kiyoshi Vamos a probarlo, ¿no? Biogun, es un Metroidvania Muy cuqui Que me recuerda bastante a Hollow Knight Y creo que nos puede gustar Desgraciadamente está en inglés Pero yo os traduzco Por ser bastante inglés El mundo como lo conocemos ha cambiado La causa de esta nueva realidad Una pandemia ¡Eh! Me lo he saltado sin querer Me lo he saltado sin querer, perdón Pero os cuento yo el... El lore, ¿vale? El comunicador de cerebro está funcionando correctamente Como esperaba ¿Entendés la tarea en la mano? ¿Esto? Hermano, felicitaste a Victoria Espera Espera, espera Vale, tenemos un dash, brutal Gracias hermano Por los 34 meses Si no, no lo he felicitado Luego le mando un mensajito, ¿vale? Que he estado tan liado con tantas cosas Que no he podido Es un Metroidvania En el que el mundo cambia Y una pandemia, no sé qué Y creo que el perro De este científico Se pone enfermo Y entonces coge a un... Esto creo que es un cerdete Lo reduce de tamaño Lo mete en una jeringuilla Y lo inyecta en el... En el organismo del perro Entonces, todo el juego Todo el juego se desarrolla En el organismo del perro, ¿sabes? En plan, yo qué sé En el páncreas En el hígado El boss es un tumor Cosas así, ¿sabes? El juego mola bastante, la verdad Sí, ya jugué la demo La primera demo ya la jugué Está en el canal, de hecho Pero esta es la demo extendida Supongo que será mucho más larga ¿Qué es eso? Ha reclutado un globo O sea, un glob Para comerciar con él, vale Lindo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ah! Anda Te curas como Hollow Knight igual Maravilloso Maravilloso Uh, que apuntes con el joystick derecho No me mola mucho, ¿eh? Es súper incómodo Pero bueno Es la única queja Que le puedo tener al juego Esto no sé lo que es Igual aquí hay una pared secreta No ¿Me voy a curar? Vale ¿Se puede contar que no hay ratón? Sí Yo estoy jugando con mando Porque me resulta más cómodo Pero se puede contar que no hay ratón Sin problema Vale, tutorial Lindo ¿Qué es eso? Oye, se ve muy bonito el juego ¿Qué tal, Endernapp? Eh, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, coño Vale ¿Pare secreta? No Escúchame, se ve muy bonito el juego, ¿no? Te he inyectado en el estómago de mi... No, en el útero de mi perro Te encontrarás con tu primer contacto Phoebe, no sé qué O sea, nos ha inyectado en el útero del perro Ok Coño, no puedes apuntar con joystick derecho Esa mierda Ah, que no hace falta apuntar con joystick derecho Vale Soy gilipollas Puedo apuntar con el izquierdo Vale, estupendo, mejor Voy a matarlos a todos, eh No me cuesta nada Dinerillo, además Vale Estupendo La barra de vida no la entiendes Por lo que entiendo yo Tienes como tres hits de vida Tienes tres barritas de vida Tres golpes Y luego todo lo demás Es como la energía Que utilizas para recuperártela ¿Sabes? Y la energía la cargas Matando bichos Como el Hollow Knight ¿Tenemos minimapa? Uh, el mapa, chaval El mapa es precioso Misiones Objetos Eh, sin apreciar comunicación No sé qué Scanner Scanner Extras Equipamiento Vale Buelitas Ah ¿Ves? Me ha llevado un hit Me ha quitado una de las barritas Ahora pues sí Y utilizas parte De esa energía O ese líquido O esa sustancia O lo que sea Para recuperártela Está guapo Vámonos ¿Aprobamos eso en este juego? Sí, ¿no? ¿Qué es eso? Vale Vale Nada, de locos como exploro ¿No? Vale Tío, está muy lindo este juego Me está encantando ¿Eh? ¡Eh! ¿De qué vas? ¿Puedo romper estas cosas? No, no Estamos en el útero De un perro ¿Eh? Sí, sí Por favor Ayúdanos Gracias Perro Ah, ¿somos un perro? ¿O somos un ser de té? Somos un perro Dentro de otro perro Recibo este token Como gratitud Otros sentas Pueden estar en peligro Por favor Si ves a alguien Que necesita ayuda Ayúdale Sálvale Átomo ionizado No sé qué Combina Fuse tres Tu fuerza Molecula Vale, combina tres Para crear una molécula Y expandir tu fuerza Escúchame Si me equivoco Traduciendo algo Corregidme, ¿vale? Que mi inglés es de Cambridge Pero estaba desentrenado Me morí Me morí Ah, no Nada de locos Vale, me curo un poquito ¿Crees que Hollow Knight Marcó la pauta Para los próximos metroidvania O está muy sobrevalorado? No está sobrevalorado Para nada Hollow Knight Para mí Es el mejor metroidvania De la historia, ¿vale? Creo que Hollow Knight Cogió el género Y Lo reinventó totalmente Lo llevó al máximo A su máximo esplendor, tío O sea, aquí el que diga Que Hollow Knight Este sobrevalorado Sinceramente no tiene Ni puta idea de videojuegos O simplemente no le gustan Los metroidvania Y simplemente hatea, ¿sabes? Porque Hollow Knight Es una obra maestra Es innegable Y todos los juegos A día de hoy Todos los metroidvania Se fijan en él Todos, todos, todos Todos, todos En diseño de mapa En interconexión de escenarios En backtracking En sistema de energía En tantas cosas que... Uy, va Por favor, sálvanos Se ha muerto Se ha muerto Me estás jodiendo, ¿no? El mejor será el Symphony Hombre, sí Hay gente que te dirá Que el mejor es el Symphony Otros te dirán que el... El Ori El Ori A gustos Eh, un nuevo poder Coño de la madre Ah, es como una supercarga Vale Gente Gente Juguad Hollow Knight En serio Si os gustan los metroidvania De nada que os gusten un poquito Jugad Hollow Knight De verdad Es el mejor Bueno, también vendrá alguien Como Danny Que te dirá Que el mejor es el Super Metroid También puedo Aceptártelo Porque Super Metroid Es un juegazo De cojones Ah Te lo compro Te lo puedo comprar O el Ori También El Ori es un juegazo Increíble También, eh Pero yo considero Hollow Knight El mejor de todos Me parece tan perfecto En todo lo que hace Pero eso es lo bonito también Que haya disparidad Y haya Competencia Y a alguno le gusta A uno Al otro A otro Jugadlos todos Tío Jugad todos Los que podáis Yo hace poco Me pasé uno Que se llamaba El del Robot ¿Alguien se acuerda El del Robot? Siempre me olvido Del nombre Tío El del Robocito Era maravilloso Se juega es maravilloso No me acuerdo el nombre Pero se me encantó Tío Me lo pasé hace dos meses O así El Metroid Dread El Metroid Dread No he tenido ocasión De jugarlo Porque como no No me compro juegos De Switch Pero dicen que es una puta pasada El Metroid Dread También He hecho por un estudio español El Metroid Dread Lo hizo un estudio español Lo cual es maravilloso El Haiku Haiku de Robot Brutal Maravilloso ¿Qué pasa? Ah El minimapa Ah Que tienes un minimapa Oh Que lindo Un minimapa Coño Que cómodo Te quiero Te quiero Perrito Virus Ahí va Eh Se ve muy lindo El juego Tío Otra cosa no Pero este juego Es bonito Vale Eres el último experimento Del doctor ¿Verdad? Soy yo Vale Debes ser el asistente ¿No? Soy Phoebe Habla de un idioma inventado El virus Duper Ha alcanzado el útero Como has podido observar ¿No? Estoy usando un parásito Llamado Goracnis Para dispersar La influencia No se que Vale Y hemos diseñado Una nueva arma Para tu arsenal La llamamos Proton Smasher Consume energía atómica Necesitas energía Para curarte Vale Vale Objetivo añadido Vale A ver Derrota el Goracnis Este es el primer boss Fijo ¿No? Proton Smasher Adquirido RB para disparar El arma secundaria ¿Y cómo se recarga? Disparale ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo la utilizo? No entiendo ¿What? ¿Pero cómo la utilizo? Yo espero que el juego salga en español Esta es la demo Yo creo que salga en español A ver Pero no llego O sea No llego a utilizarla Se me acaba ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿El primer boss ya? ¡Chúbame la pinga! Ah Me utiliza la barra Con la que yo me curo O sea Tengo que elegir Si utilizar Entiendo que O esto O la curación ¿No? Bueno Bobo Ahora tengo Proton Smasher ¿No? ¡Ah! Muertos a caballo Eh Me muero Vale Es que es muy complicado Lo del doble gatillo Tío No es broma ¿Eh? Ah Ya está Mesmerizing ¿Qué significa? ¿La forma en la que se mueven por el aire? Oh Los átomos ionizados Quiero decir No el parásito de Gorakis Un trabajo maravilloso ¿No? Vale Mereces este átomo ionizado Como recompensa por tu trabajo Te lo has ganado Cuando recolectes tres Puedes fusionarlos Para dar forma a una molécula Una vez la formes Puedes utilizar la molécula Para expandir tu fuerza ¿A qué significa Expandir tu fuerza? ¿Tu vida? Fuse A ver Combinar Ah coño Subes de nivel Qué guapo Aumenta tu ADN Puedo incrementar la vida O la energía Voy a subirme un putito de vida Un putito de vida Renta Estás despierto Vale Vale Siento que me afecta No sé qué Me siento mucho mejor ahora ¿Qué? Hablando del demonio ¿Estos quiénes son? ¿Los glóbulos blancos? Asegurar el perímetro Vale Hay que buscar a Gorakis No sé qué No puede haber ido lejos ¿Esta gente quién es? Misión completa Let's go Vale Derrota a Gorakis Ya está hecho Completa Son los glóbulos blancos Entiendo, ¿no? A ver Wound and bacteria control Control de heridas y bacterias Célula de glóbulo blanco O sea Es un glóbulo blanco, tío Qué guapo Por supuesto que has dejado escapar a Gorakis Haber hecho vuestro trabajo Chips Baño Soy un cerdito Sí ¿Y el chip qué es? Mejor así eso, ¿no? Vale ¿Lo he roto? Ah, cambias de emisora pegándole Estaciones atómicas Para guardar la partida Tu progreso bañándote Vale Sirven como checkpoint Vale Qué guapo está este juego, tío Mi perra parece estable Pero su condición puede cambiar En cualquier momento Debes encontrar una forma De llegar a los otros órganos Y detener el virus Vale Lo que quieras, bro Lo que tú quieras, mi bro Aquí tenemos un montón de cosas Por hacer, ¿no? Gente Vale Hemos llegado como a la primera ciudad Entre comillas Mencionó que hay alguien Un extraño No sé cuánto Vale Supongo que habrá misiones secundarias También Biomateria ¿Esto qué es? La biomateria Se ha quedado con todos mis globes ¿Esto qué es? Es una tienda Ah Chips Protocolo Protocolo viral De shredder ¿Esto qué hace? El daño incrementa Con Coolant glands Glándulas No sé qué El del disparo Puede ser Incrementa la eficiencia Con el Con las glándulas De no sé qué Vale ¿Qué es Coolant glands? Es mi arma, ¿no? No Cytoblaster Vale No sé qué es el Coolant ese Para la Weasley Que te mola ¿Esto qué es? Ah, cosméticos Vale Vale, pero quiero saber Qué es el Coolant glands Ya lo averiguaré Aquí hay un camino Muchas gracias por salvarlos No sé qué Eh, me ha dado algo Me ha dado cinco Este pueblo está lleno de Fipups Antes del virus No sé qué Vale Antes del virus Doper Ok Eh, hola Lo siento Una conversación privada Por favor Perdónanos Bueno ¿Y esto? Examinar Qué cosa más interesante ¿No? Me pregunto ¿Qué le pasó a esto? Vale Escúchame Voy a pasar por arriba Eh, ¿qué es eso? Escuchar Ya me enteraré bien del lore Cuando salga al juego oficial En español ¿Sabes? Pero por ahora Me está encantando Hay sorteo y todo eso Me está gustando Cuando salga Pediré claves 100% Eh, qué cute Mira la carita Eh, pero echa para allá ¿No? Sí Muy lindo Echa para allá Echa para allá Echa para allá No puedo empujarlo ahora Vale, por aquí Esto es como mucosa ¿No? Esto Buenas, Heria Eres un máquina ¿Qué estoy haciendo? Soy imbécil ¿Qué es eso? Qué bonito Confortar O sea, reconfortar Oh Te ves perdido, ¿no? Pequeño amigo Si hubiese algo que pudiese hacer Qué bonito Vale, no puedo hacer nada Con ellos todavía Igual son como Las larvas Del Hollow Knight Vale, hasta luego Me flipa Lo de curarte Esa forma Esa forma de curarte Es muy de Hollow Knight No sé si algún otro juego La adaptó antes Pero eso es muy de Hollow Knight Lo de las armas Es traumante No hagas spoiler Que igual la gente No lo sabe Eso no es por romperlo ¿No? ¡Ah! Ah, no, estoy bien Coño Me encanta venir aquí Para tomar baños Es agradable y cálido Y se siente refrescante Que sonido más desagradable Coño Vale No creo que pueda pasar por ahí ¿No? Ah, sí puedo Soy demasiado bueno Este videojuego Por favor Por favor Muerte Por aquí no voy a poder hacer nada Estaba Estaba cerrado, ¿no? Con el muro Eh, un poder Eso es un atajo Vale, pero puedo llevarlo Puedo llevarlo para acá, ¿no? Que también había un muro de estos Llegaré allí Ni de coña, ¿no? No llego ahí Ni de coña, ¿no? Nada, imposible No llego ni de coña Me hace falta algo Algo más Ah, no llego aquí tampoco Me falta un doble salto, ¿no? Me falta algún doble salto No, a ver Si dasheo Pierdo la energía Tened en cuenta Que tengo que utilizarlo Precisamente para eso O sea, si dasheo Lo gasto, ¿sabes? No sé si me estoy explicando Ah, bueno, mire Vale, guay Me está gustando poderosamente el juego Y cuando se acabe la demo Voy a sentir un vacío existencial Muy grande, ¿eh? Vale, eso es un camino ¿Y por aquí? Por aquí otro Y por aquí no tengo minimapa, ¿no? De esta zona no hay minimapa Ah, sí Está cerca de la piel Mi jeringuilla puede llegar Puedo extraerte e inyectarte En cualquier otra parte del cuerpo Del perro Llevamos esta zona A zonas de inyección Los teleports son Literalmente Te extrae Y te inyectan a otro lado Buah, qué original, cabrón A ver A ver No te creo Qué loco Qué original No me acuerdo de esto Qué original Qué original Detallitos, ¿eh? Qué lindo, tío Vale, voy a volver aquí También pobre perro, ¿no? Le están clavando ahí la aguja Mira el perrito de fondo Qué guapo, cabrón Vale, voy a guardar aquí Por si tengo que... Por si muero o lo que sea Nada Goti Arte Cine ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo respirar bajo el agua? Lo que no... Aquí no puedo hacer dashes Disparar, sí ¿Qué es esto? Z, 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 Z No sé para qué es esto Vale Voy por aquí Coño La puta que parió Joder Bueno, ¿esto es un boss o qué? ¿Qué es esto? ¡Ay! Nerf strand at queer Poder estático, no sé qué Puedo utilizar para amplificar la señal De la torre de célula ¿Qué? ¿Qué he recogido? Gente, traducirme Venga, Z Es verdad Estoy una vejiga ¿No? Todo esto es orina Espérate Un momento Igual es lo que me pide la máquina esta Nada Igual hay que bajar O sea, igual hay que hacer que el perro mee Para poder bajar toda la orina esta, ¿sabes? ¿Tú quién eres? Wakey, wakey ¿Eh? ¿Mis ojos me están engañando? ¿Eres la vacuna con la que estaba soñando? Sí que soy ¿Qué pasa? Vale, ves esta torre de célula Ah, mira, para esto, ¿no? Dejó de funcionar apropiadamente Desde que el virus Duper Es un desastre por aquí, ¿no? Lo último que necesita Penny Es una infección del tracto urinario Pero siento que Bueno, tengo miedo de que se haya empezado ya a manifestar Para ser honesto No tengo modo de detenerlo una vez que empieza Entre tú y yo De WC, no sé qué Vale, cualquier cosa por Penny ¿Cómo puedo ayudar? Ah, mira, los nerfs trans Lo que conseguimos antes Me cago en mi puta madre Cinco para ser exactos Vale Si encuentras uno Asegúrate de traerlo aquí Lo usaremos para reparar la torre célula Y enviaremos una señal a Penny Para que libere Toda la retención de orina que tiene Qué fuerte, tío O sea, todas las mecánicas del juego Y del mundo del juego Tienen que ver con el sistema Del perro, ¿sabes? Vale, cuenta conmigo ¿Cuál es tu nombre, vacuna? Bec ¿Cuál es el tuyo? Un placer conocerte, Bec Soy Yuri Vale Tráeme Trá, cato Trá, cato Ah, puedo subir O bajarlo A ver Ah, no se puede subir más Vale, bajar Vale, espérate ¿Por qué mi perro sameando En la tabla Que guapo, tío Asegúrate de decirme La próxima vez Me salió un negocio A ver si luego pagar Me quedo cinco Eh, espabila Fredo Y para la sub ¿Sabes? Mira, ya puedo ir por aquí A ver la máquina Ah, mira Puedo comunicarme con el tipo Ah, claro El ZZZ era el tipo Aquí te indica Sí, te indica el nivel Sí Y aquí puedes decirle A través de la radio Que bajo suba ¿Sabes? Nah, detallitos Qué guapo, tío Eh, un camino secreto Mierda, he perdido los Ah, esto es un atajo ¿No? Ah, no No, no Es un atajo Es una zona nueva Y aquí tendrás que jugar Con la Vale, con subir o bajar ¿No? Mira, otro huevo de esos Le sudo al nabo Que le dispare, eh Vale Si lo subo A ver ¿Qué hizo esto? Carajo Me compraré el juego cuando salga Me alegro que digáis eso Me alegra que os guste, tío Me alegra mucho Mira la carita que pone Mira la carita que pone Ja, ja, qué cute He hecho bien Espérate He hecho bien esto Igual tenía que Debajo de la plataforma Hostia, pues entonces Le ha cagado, ¿no? Ya no puedo empujarle Le ha cagado, ¿no? Hay que resetear Espérate Eso es todo Carajo Carajo Hay que ponerlo debajo Debajo de la plataforma Sí Hay que resetear Soy gilipollas Literalmente, ¿no? Carajo Vale, se resetea Perfecto No, coño Carajo Carajo Liberar líquido En no sé dónde ¿Sabes? No es que el perro Se vuelve a taggar la orina Es que libera líquido En no sé dónde Y vuelve a llenar la vejiga Todo tiene su explicación, ¿no? Mira, le gusta, ¿eh? Vale, pero yo ¿Cómo paso? Ah, bueno, aquí Claro Soy gilipollas Soy, que soy Soy una cosa muy tonta, tío ¿Qué hizo esto? Carajo Vale, ¿y llego? ¡Ole! Bueno, un gato muy ionizado ¿Sabes? Carajo Me encanta Carajo Por ahí ya fui No sé qué Es una inyección ¿Cuánto durará la demo, tío? Hostias Sinapsis adquirido Energy pulse within Can be used to Asimilar information Puede ser utilizado Para asimilar información Del sistema nervioso He conseguido Sinapsis De no sé qué Carajo Vale, por aquí no puedo hacer nada Esto no se puede romper Voy por aquí No, por ahí no puedo hacer nada Tampoco Lo que no puedo No podré bajarlo más, ¿no? No, no Tienda Había una tienda antes Pero no No tenía suficiente Para comprar nada ¡Eh! Otro bichito verde Le gusta Le gusta, le gusta Le encanta Puedo empujarlo para allá Vale, entiendo que Debo empujarlo para allá, ¿no? Vale, entiendo que Tú vas ahí Tío, pero esto verde ¿Para qué es? Es que no me queda claro, tío Es que esto verde No me queda claro Para qué es Te lo prometo, ¿eh? Me lo explicaron antes Pero no lo entendí Ah, me va subiendo la barra Ah, esto me sube la barra Para poder disparar Esta mierda Vale Vale, ¿podés pedirle que baje más? No es suficientemente fuerte Carajo 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 Y tú encajado ahí, ¿no? A gusto Por ahí no puedo bajar Pero yo sí que puedo subir por aquí Espérate No puedo llegar por ahí, ¿no? A ver ¡Ajole! Quita, bobo ¡Ah! Vale, espérate Esto lo disparo ahí, ¿no? Lo disparo ahí Así consigo Nada, tío De locos Lo que juego Estos juegos Es increíble Vale Carajo Ah, era un perrito, ¿no? Pero no puedo hacer nada Con él todavía ¿Y entonces por dónde es? Por abajo no puedo ir, ¿verdad? Por abajo no se puede ir todavía Tú ahí encajado, ¿no? A gusto Eh... No Tengo que conseguir un... Un... Uno más Para poder manejar más el líquido Entonces entiendo Que tengo que volver al pueblo E ir para... Para acá Vale De locos esta animación, ¿eh? De locos esta animación Es la onda explosiva, sí No me acordaba, ¿eh? Bueno, también que estoy un poco... Estoy un poco groggy Cansadillo No sé cuán larga será la demo, ¿eh? Demo extendida O sea... Igual son unas cuantas horas de juego, ¿eh? ¡Ah, mira! La tienda Dale Vale Vale, ¿qué cositas? Pero es que no sepa Es que es cada cosa, tío Daño incrementado Con el Coolant Glance Es que no sé qué es el Coolant Glance Eficiencia Eficiencia Voy a comprar este Los chips pueden ser equipados En las... Vale ¿Se referirá al daño de... De mi Blaster? Chip Vale ¿Invocas un... Eh... Cañón de protocolo automático? No sé qué Cosecho Soldado A ver Anda, coño Míralo Tengo un colega ahora Qué locos, coño Ah, pues está guapo, tío Vámonos Esto es una demo, tío Es increíble, ¿eh? Lo larga que es Me parece una puta pasada Que esto sea una demo, ¿sí? Necesito más Ah, vale Lo recargo aquí, ¿no? Lo recargo aquí Y lo vuelvo a disparar De locos De locos Pues solo queda un camino Solo queda este camino A la derecha Ya está Eh, misión Mi nombre es Ben Encantado de conocerte Tiene un... Tiene un cachorrito, mira Siga Speaker of the womb Speaker es como la... Iba a decir altavoz Súper cutre Eh, la portavoz del útero, ¿no? ¿Hola? Eh, hola Pequeñito Lo siento Vale Lo que sea ¿Qué ocurre? Casi todos mis Fipups Han sido Eh, robados ¿No? ¿Se refiere a los perrillos? Cuando fui a verlo Solo quedaba uno, ¿no? Es pequeño Y podría fácilmente No sé qué Estaría encantado De ayudar ¿Cómo es tu nombre? Pequeñito Mi nombre es Siga Cuidadora del útero Toma este Fipup Carrier O sea, este Contenedor Lo que sea Vale Si ves algún Fipup Utilízalo para Que vuelvan a casa No me puedo... O sea, solo puedo imaginar Lo aterrados que deben estar Ah, esto es para... Para salvar los perrillos, ¿no? Esto es para salvar los perrillos Había uno aquí Y el otro no me acuerdo Donde estaba, la verdad ¿Aquí arriba era? ¿Estaba aquí? A ver Joder, Gerier Eres bobo Estaba en un abismo Yo creo que estaba aquí abajo, ¿no? Eh, hay un señor ahí arriba Mira, está aquí abajo Míralo Qué lindo, chaval Ah, y me ha dejado esto, ¿eh? Me ha dejado un orbe Vale, y el otro estaba... Voy a ir a por el otro Ya que estoy No tengo ninguna prisa Voy a ir a por el otro, tío El otro estaba allí Pero había que subir el nivel de orina O bajarlo, no me acuerdo Había que subir o bajar el nivel de orina Para llegar a este ¿Qué pasa, Daddy? Tantas inyecciones Ya, eso es lo único que me da un poco de... Cosilla, ¿sabes? Carajo Creo que había que bajar esto, ¿no? Ay No, había que subirlo Esos gilipollas, tío Eso todo Carajo No sé, yo del LOL no he visto nada No me interesa lo más mínimo, la verdad De LOL he visto alguna cosilla Pero me da bastante fuerte Aquí está Ahí está Carajo A ver, sí La perrilla está sedada Pero yo qué sé, tío Una penilla, ¿sabes? Y se va Y se va Y te deja cinco Solo Solo cinco Cristalitos de estos Qué poco, coño Vale Vale A esto le queda un camino nada más Carajo Es macho Un poco más y me destruyo contra el suelo Carajo Vale ¿Qué pasa, Godby? Cuánto tiempo, ¿no? Godby Mira, uno aquí Es como las larvas del Hollow Knight Igual Qué bonicos Gracias Toma esto Es la hostia Ahí va ¿Y eso qué es? ¿Es un perro? Esperemos que no sea igual exactamente Exactamente igual, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Cervix Estamos en el cervix Ah, esto ya lo visité, ¿no? Pero por aquí Doy como la vuelta O algo así Ah, mira El que me estorbaba Fuera ahí, coño Bobo Ojo Mira el robot Cómo se lo marca Coño Lo más complicado del juego, tío Es apuntar con el doble joystick Eso es complicadísimo Parece una bobada Pero me cuesta horrores No me llevo bien con el doble joystick No me llevo bien con el doble joystick Genial La puerta aquí Qué larga es la demo, tío Igual con el ratón se apunta mejor Sí Yo doble joystick Es que no me llevo bien Me hago un lío Que flipas Por aquí No No, Gerier, hijo Vale Habrá algo por aquí arriba Habrá un boss Que sí Te malore, tío Cuando esté en español Ya Me lo gozo Nice Kotwig No la renúes por el teléfono Bobo Que te cobran muchísimo más Hazlo por Hazlo por el PC, macho Vale ¿Cómo hago esto, tío? ¿Puedo bajar? No Cuando Yo estaré Una horita más, eh Yo estaré Una horita más Nada más Una horita más Nada más A ver, puedo No puedo llegar, tío Es imposible No, imposible No es No es imposible Para mí Joder No lo vi, tío Joder, vaya viaje ¿Aquí no hay nada secreto? No Qué bien hecho está el mundo, tío Está muy bien hecho El mundo está muy vivo Muy lindo Muy bien diseñado ¡Ah! A ver Joder, qué grande es Toma ¿Qué es esto? Ah, me revela Qué guapo Te revela el mapa, tío Ahí tienes una Una verde Una amarilla Claro, hay cositas por ahí Esto es una zona nueva Claro La sinapse esta Te revela el mapa El sistema nervioso Claro, te conectas al sistema nervioso Y puedes ver el mapa Porque es el sistema nervioso O sea Ves lo que ha visto el perro Y ves su cuerpo y demás Nada de locos, tío Vale, quiero ver una zona Mierda Al final me muero Al final me muero Porque soy imbécil Vale, yo quiero ver una zona más Que es esta de aquí abajo Que es una zona cerrada Uh, el perrito Esto era un puente Pero está desactivado Ah, ayudarnos a reactivar el puente ¿No? ¡Eh! No llegas ni de coña Para ningún lado Vale Tienes que ir por arriba A reactivar el puente Toda la historia Eh, Godby ¿Qué dices? Bobo Nada, el control del personaje También es excelente Maravilloso, tío Juegazo, tío O sea Poco más que decir Gente, lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Esta es la demo de Biogun Demo extendida Llevo una hora Y parece que todavía queda más ¿Vale? Parece que queda un montón Venga, Godby Un abracito Y... Yo voy a descansar por ahora De... Bueno, del juego Espero que os haya gustado Ya sabes Un like a esas cosas En la descripción del vídeo Tienes el enlace Si quieres apoyar el juego Visitándolo Apoyarme a mí también Y poco más Espero que lo hayas disfrutado Ha estado bastante guapo Muy lindo, tío Muy lindo ¡Suscríbete! 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 Gracias.